Hola amigos de Claro Video, yo soy Ángela Collazos, soy la presentadora de RedMás Noticias fin de semana y los invito a que me acompañen todos los sábados, domingos y festivos a las 7 de la noche por RedMás TV. En esta oportunidad, bueno, quiero contarles cómo es que yo me preparo para disfrutar de un plan de películas en mi casa. Bueno, yo les quiero contar que en mi canasta familiar no pueden faltar las crispetas. Las crispetas es un alimento, un snack que siempre tiene que estar cuando vamos a hacer mercado porque para mí no puede haber un plan de películas sin que haya crispetas presentes, eso así, crispetas con sal. Lo hacemos normal, en una olla, aceite, yo las hago, mi esposo las hace y la disfrutamos todos en familia, mi esposo, mis hijos, yo sobre todo soy la que más come crispetas cuando vemos películas, eso sí lo tengo que aceptar. Bueno, ¿cuál es mi outfit para ver películas? Tiene que ser súper cómodo, pijama, sudadera, medias, si está haciendo frío, cobija y bueno, yo tengo que estar siempre acostada, no sé por qué, pero me encanta ver películas acostada, poner las piernas encima de las piernas de mi esposo y bueno, así arrunchaditos, rico, es como me gusta ver las películas, súper cómoda. Bueno, ¿cómo preparo el espacio para ver películas? Bueno, yo tengo que abrir los sofás de mi casa, de la sala, para poder estirar las piernas, acomodo todo de tal manera que pueda estar yo acostada, o puede ser en el tapete con almohadas acostada. Me gusta ver películas no con la luz apagada, sino con la luz prendida, no sé por qué me gusta eso, pero bueno, así es como veo películas yo en mi casa, porque por lo general es por la noche. Bueno, ¿cómo es nuestro plan de películas en casa? Yo tengo dos niños, uno que tiene ocho años y una niña que va a cumplir tres añitos, entonces todo depende, si vamos a ver cine infantil, pues nos hacemos con ellos, todos en la sala, unos en el sofá, otros en el tapete, con nuestras crispetas, felices, viendo la película. Nos gusta mucho, obviamente, ver el cine infantil, el buen cine infantil, porque desde pequeños a los niños hay que incentivarles, inculcarles el cine y el buen cine. Y ya por otro lado, pues con mi esposo, cuando hacemos jornada de película en pareja, pues obviamente somos los dos acostaditos, arrunchaditos. Bueno, en mi casa, ¿quién maneja el control y por qué? Bueno, la verdad es que el que maneja el control es mi hijo mayor de ocho años, como si él es el que, el experto en manejar el control, en buscar todas las películas que él quiere poner cuando son películas infantiles o cuando vemos algo de Netflix. Y en el caso, cuando ya es plan en pareja, el que lo maneja es mi esposo. Muy rara vez, la verdad, yo soy la que maneja el control. Amigos de Claro Video, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Los invito a que también me sigan por mis redes sociales. Pueden seguirme en Instagram como arrobaangelacollazosnews. Un beso para todos.